Hola, buenos días. Bienvenidos a otra nueva sesión de InnoPayments. En este caso tenemos el placer de charlar con Javier Moreno, que es Head of Merchant Services de PayPal para España y Portugal. Y no solo con Javier, sino con Javier representando a una de las compañías más relevantes en el ecosistema de medios de pago. PayPal cada vez tiene una mayor presencia en todo este entramado como uno de los medios de pago principales y lleva trabajando con empresas, con pymes, muchos años ya en España. Javier nos va a hablar un poco de cuál es el estado actual, desde el punto de vista de PayPal, de toda esta situación, de todo este entorno. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo estamos viviendo el presente? Y, insisto, tenemos el placer de contar con él y con PayPal, que es uno de estos jugadores, como decía, más que relevantes en todo esto. Así que, Javier, creo que tienes presentación. Todo tuyo y adelante. Gracias, José Luis. Buenos días. Buenos días a todos. Voy a compartir la presentación que tengo preparada. Vale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, José Luis, por la presentación. Gracias a Digital por contar conmigo y, sobre todo, con PayPal, que, como decía José Luis, pues, al final es a quien represento. Sí, efectivamente, en los últimos años, creo que PayPal cada vez está tomando más relevancia en el mercado, no tanto en la parte, ya ahora entramos en detalle, pero en la parte de pagos digitales, en el ecosistema de pagos digitales, están surgiendo un montón de players y PayPal continúa ahí desde el año 1998. Justamente este año, el 2020, hemos celebrado el 15 aniversario de PayPal en España, de la asistencia de PayPal en España y, bueno, pues, el objetivo es seguir. Y ahora quería compartir con vosotros varios puntos. Quería compartir la estrategia de PayPal de aquí en adelante, hacia dónde estamos, de dónde venimos, qué es lo que somos a día de hoy y hacia dónde vamos. Quería compartir también con vosotros el impacto que, cómo estamos gestionando la crisis sanitaria, social y económica que la pandemia de COVID-19 ha supuesto en estos últimos meses. Y, finalmente, quería compartir también diferentes iniciativas que estamos, que estamos, las diferentes iniciativas que hemos puesto en marcha este año, en el 2020, también para dar soporte, sobre todo, también a grandes empresas, pero sobre todo a pequeñas y medianas empresas que creemos que todo el soporte que se le pueda dar desde PayPal en esta situación es más importante que nunca, ¿no? Me ha presentado José Luis, soy Javier Moreno, soy Head of Merchant Services en PayPal de España y Portugal, que, básicamente, llevo la responsabilidad del negocio de PayPal en España y Portugal. Somos un equipo de veintipico personas en las asociaciones de Madrid, aunque ahora estamos todos trabajando desde casa, desde este mes de marzo, que damos servicio a comercios en España y Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues, quizás todos, y con esto empezamos, quizás todos conozcáis el impacto o la presencia de PayPal como una forma de pago alternativa, como decimos los dos, un botón, ¿no? Aquella web en la que tú vas navegando y en la que tú vas navegando y, de repente, pues, tienes el carrito de la compra, quieres hacer el check-out, quieres pagar, y ves PayPal, clásico, tono amarillo, utiliza para pagar y ya está, ¿no? Así surgió PayPal, de hecho, PayPal surgió a raíz de la explosión del comercio electrónico en los años, en finales de los noventa, pues, todo el mundo tenía objetos que vender, surgió internet, surgió la posibilidad de vender a través de internet, era muy radiante sencillo, oferta, demanda, tengo un objeto que no utilizo, por ejemplo, desde una mano, alguien luego se generaba esa demanda para ese objeto, pero claro, y se enviaba. Había un problema que era el problema de cómo pago, ¿no? Y cómo recibo el dinero. Y en ese momento, pues, PayPal vio esa oportunidad y surgió la forma de pagar, para pagar a través de, o para dar soporte de pago al comercio electrónico, ¿no? Al principio del comercio electrónico. Más adelante lo compró eBay y PayPal se convirtió en casi la forma de pago por defecto dentro de eBay. Y de hecho, hace unos años nos separamos amistosamente, por supuesto, y somos dos compañías independientes y PayPal está presente no solo en eBay, sino en España, me atrevería a decir que en el 90% de los comercios que venden cualquier producto o servicio por internet. Sin embargo, la estrategia de PayPal en los últimos años ha ido migrando. Queremos ser una plataforma end-to-end para los comercios, queremos darle soportes en todo el Customer Journey, desde el principio de cuando un consumidor quiere utilizar un servicio financiero hasta el final, ¿no? Hasta incluso la entrega. Entonces, aquí en la diapositiva que veis, veis las diferentes, o lo que llamamos, las diferentes patas, etapas de la plataforma global que PayPal tiene ahora mismo en el mercado, ¿no? Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, entrando por arriba, pues conocéis la clásica funcionalidad de pagar con PayPal. Pero también hace unos cuantos años el PEPA adquirió un PSP estadounidense llamado Braintree, que nos da la posibilidad de gestionar y administrar pagos full stack, es decir, no solo pagos con PayPal, sino pagos con diferentes medios de pago, con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, con medios de pago alternativos, con medios de pagos locales, etc. Hemos lanzado una funcionalidad que luego vemos a raíz de esta pandemia, hemos lanzado una funcionalidad que luego vemos en detalle, que llamamos Según Social, para vender en redes sociales sin ninguna, prácticamente sin ninguna integración. Hemos lanzado para una parte más, para entrar en lo que llamamos pagos en persona, o in-store, o offline, al final pagos en una tienda. Hemos lanzado un producto de códigos QR, que está funcionando desde el segundo trimestre de este año, con muy buena aceptación, muy enfocado a mediana y pequeña empresa, pues a la panería de debajo de casa, o al retailer de moda del barrio, con un poco con la intención de, a raíz de COVID-19, que va a ser un tema que se toque mucho durante este tiempo, en la otra ponencia, pues intentar en la medida posible apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, para que puedan seguir, para darles esa facilidad del pago sin contacto, sin necesidad de introducir ningún tipo de PIN, ni generar ningún tipo de contacto, simplemente escaneando un código QR, que presenta el comercio, los cambios con tu aplicación de PayPal, con la aplicación de PayPal de consumidor, y pagas. Toda la parte de B2C platform, que llamamos, es decir, todos los servicios que damos tanto a consumidores como a comercios, que también es un poco la propuesta clásica, o la propuesta de valor clásica de PayPal, todo lo que es nuestro servicio de shortcut, que llamamos para cuando un consumidor no quiere registrarse en un comercio electrónico, pues utilizar nuestro producto de Spread Checkout shortcut para pagar sin registrar en el comercio, y nosotros somos los que compartimos la dirección de envío con el comercio, por supuesto la gestión de suscripciones, que también es un producto que hace, yo me acuerdo, hace nueve años que llevo nueve años trabajando en PayPal, y me acuerdo al principio que el producto de suscripciones no tenía mucho impacto, pero ahora cada vez vemos, porque ya leía un artículo, no recuerdo el título ahora, pero era en inglés, pero algo así, era como el hombre suscrito a Internet, y era todo un artículo explicando todo este movimiento que hay de los distintos servicios de suscripción, pues desde Spotify o Netflix, o ese tipo de servicios, que ahora estamos cada vez más acostumbrados a servicios, a suscribir más a servicios digitales, PayPal está ahí presente, Buyer and Seller Protection, que para mí es muy importante, porque el mundo de los medios de pago es un mundo complejo, y parece que al final cualquiera puede gestionar el dinero de un consumidor y ponerlo en un comercio, pero tiene muchos detalles que son importantes, y el tema de las protecciones es importante, PayPal tiene una protección para el consumidor, que es una de las grandes patas de su propuesta de valor, que es si tú compras con PayPal o cualquier producto en Internet, y no lo recibes, o lo recibes significativamente diferente a lo descrito, la talla XL en vez de la talla S que habías pedido, y no conseguiría un acuerdo con el comercio, PayPal te devuelve el dinero, y al final esa propuesta de valor de consumidores, la que se convierte en propuesta de valor para el comercio, y el comercio, para generar confianza en sus consumidores, pues integrar a PayPal como forma de pago. Free Retreat and Shipping, que es un producto que lanzamos hace hace dos años, pero yo creo que ya van a ser tres, que es un producto y tienes que devolverlo, y por lo que sea el comercio tiene gastos de devolución, pues PayPal te cubre esos gastos de devolución. Toda la parte de C2C, de la parte C2C de la plataforma, tanto en Money Pool, que llamamos, que son los clásicos botes para hacer un regalo de cumpleaños, para hacer un viaje, o para etcétera, pues PayPal gestiona, la parte de P2P, tenemos pagos persona a persona, el típico me deves 10 euros de la zona de ayer, o 20 euros para el regalo de mamá, pues a través de PayPal, sin ningún tipo de coste, lo se puede gestionar. Zoom, que es una plataforma, un proveedor de servicios de pago internacional, sobre todo para la parte de envío internacional de dinero, que aquí no hace tiempo. Y siguiendo con la plataforma, y más enfocado en comercio, pues hace relativamente, sí, un par de años o así, también compramos un producto llamado Hyper Wallet, que es básicamente para la gestión de payouts, que es un servicio, un producto, una necesidad que cada vez está más en la hoja de mercado, que es para cuando un comercio tiene que hacer múltiples pagos, por ejemplo, una devolución masiva, o servicios de cashback, o a pagos a individuos, o a freelance, o a autónomos, tipo influencers, etcétera. Y finalmente, también toda la parte de, por supuesto, de fraude, que Paypal ya va ya gestionando, y ya hace un tiempo, hemos incorporado una compañía llamada Simility, para toda la gestión de fraude y comercio, fraude y riesgo de nuestros comercios. Con todo esto, y no me entretengo más, quería comentar, que quería daros un poco la foto completa, de hacia dónde va Paypal, y cómo queremos ser, como decimos nosotros, más que un botón, sino una plataforma para la gestión y la democratización de los servicios financieros en todo el mundo. Y como he comentado al principio, el segundo tema que quería comentar era toda la gestión de, o todo cómo hemos ido, cómo ha estado Paypal, la posición de Paypal, en la gestión de, pues tanto durante el impacto, durante el principio de la pandemia, cómo esto ha ido afectando a nuestros comercios y a nuestros consumidores, y las diferentes, y qué tendencias hemos visto en el mercado, y cuáles han sido nuestros, nuestra respuesta a esas tendencias. Como os podéis imaginar, pues nosotros decimos que, que todo el COVID-19 y los diferentes lockdowns o confinamientos que ha habido, no solo en España, sino en todo el mundo, lo que han hecho es incrementar la importancia del comercio electrónico. Nosotros hemos visto cómo estamos ahora mismo, ya habréis visto diferentes estadísticas, estamos ahora mismo en un punto de e-commerce, o en una madurez de e-commerce, este comercio electrónico que pensábamos o planificábamos en todos nuestros diferentes forecasts, etcétera, para dentro de 4, 5, 6 o 7 años, dependiendo del vertical y del, ¿cómo se llama?, y del país. Sin embargo, al estar la gente, los consumidores en casa y estar los comercios en la calle cerrada, pues hemos visto diferentes tendencias que han ido incrementando esto. Y aquí tenéis alguno de las, hemos hecho una encuesta en Europa gestionada por Ipsos y comisionada por PayPal, en el que, pues aquí tenéis en la light algunos números y el 74% de los encuestados decía que había comprado productos online, el 57% que había comprado más, que había comprado más regularmente productos de pequeña y mediana empresa y el 57% de los, de los encuestados también por encima de 65% pensaba que, pensaba que era muy importante dar, apoyar al comercio, al comercio local, ¿no? Yo me acuerdo durante las primeras semanas de la pandemia, ya por el mes de marzo, bueno, las primeras semanas para ser completamente sinceros lo que, lo que, lo que percibimos fue un completo una completa parada, ¿no? Al final, el PayPal o el comercio, en España y en Portugal en general el impacto del sector del turismo es muy grande, se calcula un 13% del PIB y un 13% también del empleo, entonces cuando en marzo se paró todo, pues al final el comercio electrónico y, ya lo sabéis bien, en España está muy dirigido por el sector travel o viajes o como lo que vamos a ver y hay neto, aerolíneas, agencias de viaje online, trenes, autobuses, hoteles, etcétera, todo lo que es el sector turismo en su amplio, en su definición amplia, pues toda esa parte quedó congelada, quedó parada, con lo cual durante las primeras, diría, dos o tres semanas de marzo, las últimas dos o tres semanas de marzo, tuvimos efectivamente una caída en el comercio electrónico, ¿no? En el comercio electrónico gestionado por PayPal y diría que en el comercio electrónico gestionado en general, ¿no? Sin embargo, una vez el consumidor se tuvo que enfrentar a la nueva realidad en la que no se podía salir de casa tan frecuentemente, muchos de los comercios estaban cerrados, etcétera, pues lo que empezamos a ver fue un incremento en el retail, en moda, en home and garden, pues todos los distintos en retail para hogar, deporte, alimentación, por supuesto, etcétera, que superó o compensó la caída de viaje y nos vimos en unos números en los que nunca habíamos estado y es por lo que decía que se había acelerado el comercio electrónico, ¿no? Y durante, y no solo de la gran empresa que por supuesto, ¿no? No solo los grandes players de alimentación o los grandes players de deportes, etcétera, son los que han implementado sus números de transacciones que también, sino la pequeña y menor de empresa ha tenido que reaccionar, ¿no? Y ha reaccionado pues aquellos que no tenían comercio online, han lanzado su comercio online y aquellos en los que el comercio online era una parte residual o nicho de su negocio, pues lo han enfocado, ¿no? Y entonces nosotros durante el mes de abril, durante el mes de abril y el mes de mayo hemos visto récord de creación de cuentas Paypal de comercio, pues de comercios que vendían online pero no aceptaban Paypal y Paypal en esta pandemia ha tenido un papel muy significativo en cuanto a garantizar confianza y seguridad a los consumidores, pues comercios que no tenían, que no utilizaban Paypal como formado de pago lo han empezado a utilizar y comercios como decía, que no tenían ni siquiera comercio online, que no venían online, han empezado a utilizarlo y Paypal es una forma muy sencilla de hacerlo. Y a raíz de esto y un poco enlazado con lo que comentabas al principio, nosotros lanzamos este año lo que llamamos nuestra plataforma de Paypal Checkout, ¿no? Entonces, normalmente Paypal es conocido siempre originalmente por el botón amarillo que es lo que veis en la parte derecha de la diapositiva arriba con Paypal, ¿no? que todo el mundo tiene nuestra cuenta Paypal de consumidor y con el enlazado a estos fuentes de financiación para pagar en comercios, pero lo que hemos hecho es entrar en el ecosistema de los payments de los servicios de pago, de los PSPs, de ofrecer una plataforma completa de pago, ¿no? Entonces, nuestro producto Paypal Checkout lo que permite de una forma muy sencilla empezar a inmediatamente, en cuestión de minutos, aceptar pagos online, a través de internet, de distintos medios de pago, tanto con Paypal, por supuesto, como con medios de pago locales o alternativos, como veis ahí, Ideal, GiroPay, Bank Contact, etcétera, como la mayoría de las tarjetas, ¿no? Visa, Master, American Express, ¿no? Entonces, aquí a la derecha veis cómo es la experiencia del consumidor, en la que, bueno, dependiendo de en qué país estés o de los países en los que comercialices tus productos o servicios, puedes activar unos medios de pago, desactivar otros para que nadie, como digo yo, que ningún consumidor entre en tu comercio online, haga todo el flujo de pago y en el carrito de la compra después de haber invertido en marketing, en infraestructura tecnológica, etcétera, en diseño, en experiencia de usuario, y en el carrito de la compra y alguien se vaya a ir de tu comercio electrónico con el que abandone el carrito porque no tienes un medio de pago favorito, ¿no? pues eso es lo último que debería pasar. Por supuesto que estaba revisando, por supuesto, todo adaptado desde hace cinco o seis años, todo lo que diseñamos, el producto se diseña primero para móvil y después para web, o sea, el producto PayPal Checkout es un producto que está especialmente adaptado al flujo móviles tanto de aplicaciones móviles para tablet, para smartphones, como en web movilizada. La segunda, el segundo producto que hemos lanzado para intentar dar soporte a la pequeña y buena empresa durante estos últimos meses complicados ha sido lo que llamamos Selon Social o en castellano vender a través de redes sociales, es un producto muy sencillo que lo que permite es generar links de pago integrados dentro de las redes sociales, es decir, no hace falta crear un sitio web dedicado, no hace falta crear una tienda web dedicada, sino que simplemente tú en tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc., promocionas tu producto, tu servicio, incluyes un link de pago que el consumidor al hacer clic en ese link de pago puede ir aterrizar en una aterrizar en PayPal y le permitimos el pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o por supuesto su propia cuenta PayPal. Al final, la idea de PayPal no es de nuevo dar soporte, ayudar a todos estos pequeños y pequeños comercios que han visto como de la noche a la mañana prácticamente su negocio offline ha visto impactado y nosotros lo que tenemos es las herramientas que podéis necesitar para para seguir o para empezar o para promocionar o para potenciar vuestro comercio desde internet en esta época en la que los consumidores a pie de calle va a ser más complicado. Vale, y por supuesto como comentaba antes lo que hemos visto es que y esto es una tendencia que venimos viendo en los últimos años y que se ha acelerado más en los últimos meses es que la adopción o el incremento del uso de los medios de los pagos móviles o a través de dispositivos móviles se ha acelerado durante el COVID y es algo que una tendencia me acuerdo también otra vez y tampoco quiero parecer en las historias de la goloce bolleta pero me acuerdo también que hace nueve años que tampoco realmente tampoco es tanto pero yo me acuerdo de ir a reuniones con clientes de grandes empresas de retailers en internet y siempre hablamos de la parte móvil y tener esa aplicación móvil y no ¿qué porcentaje de las ventas son a través de móvil? Y eran 2 3 5% aquellos que eran muchos y ahora es relativamente habitual que cualquier comercio e-commerce electrónico tenga números por encima del 40% no en España no en Estados Unidos ni en Japón sino en España cualquier retailer me atrevería a decir casi cualquiera está con números de comercio electrónico a través de móvil sea cual sea la definición de móvil de por encima del 40% pero bueno en un estudio que lanzamos que hemos lanzado también hemos visto como en el caso de España pues por ejemplo hay mucho hay mucho hay a raíz de toda esta situación hay mucha reticencia a los pagos físicos tanto al pago con unidad efectivo por supuesto como al tener que tocar dispositivos físicos y por ahí en la parte derecha de la diapositiva veis como el 80% de los españoles decía que prefería utilizar medios de pago que no tuvieran que introducir el PIN no por el hecho de introducir el PIN sino por el hecho de tener que tocar el TPV de los comercios también vimos que había mucho apetito por parte de los españoles por intentar utilizar nuevas formas de pago y a raíz de este movimiento y a raíz de todo la pandemia hemos lanzado nuestro producto de pago con código QR y realmente tenemos que decir que en tiempo récord y con un impacto realmente muy potente hemos avanzado en hace un par de semanas acabo de lanzar yo creo que debemos estar presentes en 20 y pico países esta solución que al final es una solución muy sencilla ahora vemos un vídeo pero básicamente es a través del comercio todos los comercios que aceptan Paypal como forma de pago tienen una cuenta Paypal en la que reciben los pagos a través de esa cuenta Paypal se genera un código QR como el que veis tan sencillo como el que veis en la pantalla y el usuario con la aplicación de Paypal de consumidor lo que hace es escanear ese código QR introducir la cantidad para pagar escuchar y pagar y en tiempo real el comercio recibe el pago además todavía para intentar para intentar de nuevo apoyar sobre todo a la pequeña y mediana empresa recibir estos pagos no tiene ningún coste a día de hoy para los comercios en España y en Portugal hasta el día 39 de diciembre las tarifas son cero y también tenemos a disposición de los comercios una serie de digamos seller kit una serie de un kit que adquieres para enseñar o para mostrar en tu comercio en tu comercio en tu tienda que aceptase Paypal a través de Paypal como formato a través de códigos QR al final con esto lo que conseguimos es evidentemente reducir reducir el uso del car reducir el uso de la tarjeta reducir y entrar en una sociedad más de sin contacto y reducir riesgos de transmisión de la enfermedad voy a intentar a ver un segundo voy a intentar compartir compartiros el vídeo que comentaba aquí ser Gracias. Vale, dejadme volver a la presentación, pero bueno, como habéis visto, ese es un... Es un proceso muy sencillo, como habéis visto también, pues es cuestión de generar el código QR, es muy sencillo, escanearlo es muy rápido y el pago se produce, como decía, de forma real, de forma instantánea, en tiempo real, de forma que el comercio y el consumidor ambos pueden estar seguros de que la transacción se ha producido. Bueno, estamos trabajando en la versión 2.0 del producto que saldrá a principios del año que viene con mejoras significativas. Vale. Todo aquel comercio que tenga su cuenta PayPal puede solicitar su tarjeta de débito enlazada a su cuenta PayPal para tener acceso directo a los fondos que tengas en la cuenta PayPal. Lo que hemos visto es que en esta época la gestión de la litidez es muy importante para los pequeños y medianos comercios, con lo cual hemos pensado que por qué no el saldo que tú tienes acumulado en tu cuenta PayPal, porque has recibido diferentes pagos de consumidores, tienes un saldo acumulado en tu cuenta PayPal, por qué no ponerlo a disposición de los pequeños y medianos comercios a través de una tarjeta de crédito que puedes utilizar en cualquier sitio donde una tarjeta de débito, una tarjeta de débito, la puedes utilizar en cualquier sitio donde Mastercard sea aceptado, ¿no? Tanto en online como en tiendas offline, como sacar dinero de los cajeros automáticos. No tiene ningún coste, es completamente gratuita y además tiene un programa de cashback que desde ayer, creo, 9 de noviembre, además hay una promoción especial hasta final de año en el que se duplica el cashback que hacemos al final. Es un programa de cashback muy sencillo. Cuanto más sube la tarjeta de crédito, pues vas recibiendo, ni siquiera a puntos, vas recibiendo saldo en tu cuenta PayPal correspondiente a ese programa de cashback. Cuanto más subieras tu tarjeta de business debit PayPal, business debit Mastercard, pues más cashback recibirás en tu cuenta PayPal. Y con esto termino. No tenía nada más que contaros. Quería daros estas pinceladas sobre, como he comentado, la estrategia de ser una plataforma end-to-end de gestión de pagos para dar soporte en todos los servicios financieros de consumidores y comercios alrededor del mundo. Quería comentaros el impacto que ha tenido la parte de la pandemia en el negocio de PayPal. Quería comentaros estos tres productos que hemos lanzado para dar soporte, sobre todo, insisto de nuevo, a pereñas y a las empresas durante estos meses tan complicados. Nuestro servicio de PayPal checkout, de plataforma full stack de gestión de pagos, para poder recibir pagos con cualquier tipo de medio de pago. La parte social commerce, la parte de código QR y finalmente la tarjeta de débito para comercios. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, no hace falta que sea alguna pregunta, podemos generar algún comentario, algún pequeño debate. Pues encantado de contestarlo. Javier, hola, soy Clara. Mira, en el chat nos han dejado una pregunta precisamente sobre las iniciativas de social commerce que habéis puesto en marcha sobre el tema de Instagram. Preguntan cómo se aplica este enlace dedicado en Instagram y si tenéis colaboración. Bueno, son dos cosas. Sí, tenemos un acuerdo de partnership con Facebook e Instagram, pero no tiene nada que ver esta gestión, esta parte de social commerce. En la propia página web de PayPal, paypal.es, se busca el enlace de pagos a través de redes sociales y ahí aparece cómo generar ese link desde tu cuenta PayPal para insertarlo en tus posts de Instagram. No es una colaboración directa con Instagram porque al final es tan sencillo como insertar un enlace, una URL en tus posts de Instagram o de Facebook o de la red social que sea. Luego, aparte sí que tenemos una colaboración o diferentes colaboraciones con Facebook. En PayPal en los últimos años también, y es algo a destacar, también siempre tengo la pregunta, ¿qué es la competencia de PayPal? Y qué difícil ya era con todos, hay muchos nuevos medios de pago, etc. Y desde PayPal ya hace muchos años, la estrategia que tenemos es una estrategia de fomentar los partnerships. En los últimos, no debería decir 24 meses, hemos generado partnerships, uno por mes por lo menos, 24 o 25 partnerships muy interesantes con empresas que podrías pensar que son directamente nuestra competencia. Tenemos partnerships con Visa, con Mastercard, con American Express, tenemos partnerships con Facebook, tenemos partnerships con Google, tenemos partnerships con bancos, con Bank of America, con JP Morgan, con Telcos, con Vodafone. Es decir, nosotros al final lo que queremos es, oye, la idea es, vamos a dar soporte a comercios y a consumidores para que sus servicios financieros sean lo más eficaces y lo más seguros y rápidos posibles, ¿no? Entonces, a raíz de ahí hemos generado todo este tipo de partnerships. Por ejemplo, se ha lanzado ahora en Facebook, que está ahora muy lanzando su plataforma de comercio electrónico, también que lo soporta en su plataforma de pago llamada Facebook Payments, que es lo que da servicio a pagos en WhatsApp, que se ha lanzado en India la semana pasada. Y todo eso al final es una plataforma Paypal por debajo, ¿no? Tenemos un acuerdo con ellos para gestionar todos esos pagos, ¿no? O sea, la respuesta es sí, pero la parte esta que comentaba del social commerce no está bastante en ese partner. Vale, luego hay otra pregunta sobre, bueno, hace referencia al alquiler en webs hoteleras. Dice que la herramienta de pagos que has presentado, en la que se podía seleccionar diferentes métodos de pago, si es aplicable al alquiler web hotelera. Bueno, y todo queda centralizado con Paypal, ¿cuál es el coste? Correcto, sí, esa es la idea, ¿no? O sea, cualquier, cualquier, sí, de gestión hotelera o de todo cualquier parte de, o cualquier otro negocio subindustrial dentro del vertical de Travel, o cualquier retail o cualquier comercio electrónico, ¿no? Al final, cada medio de pago tiene un coste diferente. También en nuestra página web paypal.es vienen desglosados los costes y si no, hay un formulario de contacto para contactar con nuestro equipo de ventas que os da servicio y os da todo el soporte que necesito para la puesta en marcha, tanto servicio comercial como la parte técnica. Pero sí, la respuesta es sí y al final es un poco justo. Además, el sector turismo, que es un sector con mucho negocio cross-border, es decir, que nosotros somos un país, España-Portugal, en una región que es muy de recibir turismos, todos somos conscientes de la importancia del sector turismo en nuestra economía, pues al final nosotros nuestra idea es, oye, ofrezcamos al consumidor el medio de pago que él quiera para pagar, ¿no? O sea, al final, yo tengo en este caso, pues es un alojamiento y quiero recibir clientes alemanes, quiero recibir, pues, ¿por qué no van a poder pagar con JiroPay, que es un sistema de pago muy establecido allí? O clientes holandeses, pues, ¿por qué no voy a poder pagar con... Darles la posibilidad de pagar con idea, ¿no? Y todo efectivamente centralizado en tú, en una única cuenta Paypal en la que vas viendo los diferentes medios de pago, los diferentes transacciones, los diferentes pagos llegar, cada uno con su forma de pago, cada uno con comerciantes con impuestos adicionales. Pues no veo ninguna pregunta más, no sé si hay algo más. Muchísimas gracias, Javier, estamos en hora de transformar. Gracias por presentarnos todas estas innovaciones de Paypal. Dice que cómo se puede aplicar este método de pago. ¿Cuál, perdón? Respecto a la web de hotelería, dice que cómo se puede aplicar este método de pago. ¿Cómo poder aplicar este método de pago? ¿Con quién hay que contactar? Sí, ahora... Me pueden mandar un correo a mi dirección de correo, que es jmoreno.paypal.com, jmoreno.paypal.com, y yo los redirijo. Y si no, la web está bastante intuitivo en cómo gestionarlo. Pero vamos, es cuestión... Hay diferentes tipos de integración, más complicadas, menos complicadas. Hay una integración que diría que en minutos, dependiendo del motor de comercio electrónico que se utilice y en cómo esté construida la web, ¿cómo se llama? Pues se integra de una manera o se integra de otra, pero es una cuestión, es muy sencillo. Entonces, que me manden un correo o si no, también a través de la página web hay un formulario de contacto para contactar con nosotros. Muy bien. Y si no, pues que se pongan en contacto con la digital y nosotros encantados de ponerlos en contacto con vosotros. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias, Javier, de nuevo. Gracias por estar un año más aquí con nosotros en InnoPayments. Y, bueno, pues esperamos veros el año que viene con más productos y más cosas nuevas que contar. Y, bueno, pues con tantos éxitos como siempre. Muy bien. Muchas gracias a la digital por organizarlo y todavía muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Gracias.